Así me hizo ella en mi anoche, dijo, lo pasado, pisado, jefe, y se fue, entonces, ahí ya. 114 pisadas, 114 pasos, Lupillo, lo pisado. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión tenemos aquí a Lupillo Rivera, confesándonos que el día de ayer, cuando estaba con su hija, que vaya, que se conmovió mucho, platicó demasiado con ella, que la extrañaba demasiado, y comenta que como él, por ejemplo, que tiene muchos hijos, que evidentemente el hecho de que le traigan a una de sus hijas o su hijo, que él lo agradece mucho, pero que le siembra la duda de cómo estarán los demás. Entonces, vaya, dice que ella es Lupita, y que ya su nombre artístico es Carisma, que sí se puso, pero bueno, lo que nos cuenta y lo que nos sorprendió es que el día de ayer, entre tanta plática, su hija le decía, este, lo pisado pasado. Entonces, como que refiriéndose a que ya no se mortifique más, a que ya no esté más enfocado en lo que sucedió ahí en la casa. Y la verdad, pues, me conmovió mucho porque son muchos los hijos que tengo, muchas las hijas, y siempre... Y pues es lo que comenta, que tiene muchas hijas, muchos hijos, y siempre se preocupa por todos. Siempre piensa uno en los otros, ¿no? Dice, ah, o sea, me faltó este, pero que platicamos muy bonito mi hija y yo, platicamos muchas cosas. Y bueno, esto es lo que comenta aquí Lupillo Rivera, y cabe mencionar que otra vez tiene pijama. En el clóset, antes de que se fuera, y así como yo le pegaba a ella en la frente cuando la regañaba de chiquita. Y dice que así como ella regañaba de chiquita a su hija y le pegaba en la frente con el dedo, que ahora se lo hizo ella a él. A chiquita le pegaba yo aquí con el dedo. Así me hizo ella a mí anoche, dijo, lo pasado pisado, jefe. Y se fue. Entonces... Y bueno, comenta que es lo que le decía, lo pasado pisado. Y pues bueno, dice que se lo pregunta y se lo pregunta y se lo pregunta el por qué le estará diciendo eso su hija. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. Adiós.